La empresa que yo represento se llama FinCapital, es una empresa ubicada en Bogotá, dedicada a ayudar a las pymes en el logro de sus objetivos. Nuestras fortalezas básicamente están concentradas en el conocimiento financiero que tenemos sobre las estructuras de capital y de financiamiento de las empresas y adicionalmente la capacidad de transferencia de conocimiento. A través de mi relación con la Universidad del Rosario de la cual soy egresado, en el año 2005 me llegó una invitación para participar en la segunda promoción de la Escuela de Consultores del SIDEM. En ella se ofrecía la posibilidad de formalizar y profesionalizar el conocimiento técnico que algunos profesionales teníamos y convertirlo en productos vendibles para llegar con mayor facilidad y con mayor posibilidad de éxito a las empresas. Y a partir de allí empecé a desarrollar tres fortalezas que considero vitales haberlas obtenido de la Escuela de Consultores. La primera es la posibilidad de ofrecer un servicio con metodología. Cuando uno tiene conocimiento pero no tiene metodología, no siempre los servicios se prestan en las mismas condiciones cliente tras cliente. Siempre habrán cosas hechas a la medida, pero siempre quedarán esos insabores de que uno no hizo su mejor trabajo. Con la Escuela de Consultores pude obtener esa metodología y pude obtener la capacidad de prestar servicios financieros en forma estandarizada. El segundo gran logro fue el conocer a muchos profesionales, no solamente estudiantes, compañeros de la Escuela de Consultores, sino también profesores con experiencia en consultoría que me pudieron compartir sus experiencias y a partir de ese conocimiento poder fortalecer más el producto que está ofreciendo. El tercer gran beneficio para mí fue el haberme contactado con la universidad y el poder ser visible ante las mismas directivas del SIDEM y a partir de allí he podido prestar una gran cantidad de servicios. Mi apoyo ha sido importante en el desarrollo de varios proyectos para el SIDEM. La es decir, que es importante explicar cuáles son esas fortalezas de las cuales ustedes como aspirantes puedan tener y que esas fortalezas finalmente puedan servirle a alguna empresa o alguna entidad en el logro de sus objetivos. Si se puede enrolar esa fortaleza intrínseca de ustedes como profesionales, puede convertirse eso en un producto vendible para una empresa. Y es eso lo que la Escuela de Consultores trata de identificar y que al final ustedes pueden convertir esa fortaleza en uno, dos, tres o cuatro productos vendibles.